Música Conozco la historia de una mujer Trabaja muy duro para poder Salir adelante, llegar a fin de mes Tiene dos hijos que mantener Cuyo padre ya su tiempo se borró Deuda si un ojo mora o le dejó A pesar de la difícil situación Ella sigue para adelante como no Se deja y el alma se deja la piel Pero siempre lleva la cabeza bien alta Y una sonrisa llena, ojos de miel Que la vida te resuelve con pura magia Manante que lleva dentro del corazón Ni una queja se le escucha Una bala